Importantes resultados para la Universidad del Magdalena arrojó la reciente publicación de la convocatoria 833 por el Ministerio de Ciencias, donde nueve de los 50 grupos de investigación adscritos a la Alma Mater obtuvieron clasificación en la categoría A1. Pues eso, para la Universidad básicamente es un orgullo porque nosotros hemos aumentado mucho nuestra productividad y con muy pocos recursos y convocatorias como esta o resultados como esto nos llenan de mucha satisfacción porque es el fruto de todos los profesores, de todos los semilleristas y es un logro colectivo. Los grupos de la institución que obtuvieron la máxima categoría son Evolución Sistemática y Ecología Molecular, Giesemol, Evaluación y Ecología Pesquera, GIEP, Matemática Aplicada la Ingeniería, MAGMA, Diversidad Humana y DUM, Calidad Educativa en un Mundo Plural, CEMPLU, Historia Empresarial y Desarrollo Regional, EDER, Gestión Pedagógica Transformadora, GEPED, Grupo de Investigación, Cognición y Educación, GICE y el Grupo de Investigación y Creación Audiovisual, GICA. Sí, claro, digamos que eso es un indicador, es un indicador de calidad y que la universidad poco a poco ha venido incrementando el número de grupos, el número de profesores, investigadores que están categorizados y que tienen las categorías más altas. Pues definitivamente es un logro de la universidad porque quiere decir que está entregando los recursos para hacer investigación en la universidad y para los estudiantes también, pues esto seguramente se verá reflejado en su formación y en su capacidad también de investigar más adelante. La clasificación de los grupos de investigación de esta casa de estudios fueron 9 en la categoría A1, que es la máxima categoría, 13 en la categoría A, 15 en la B, 12 en la C y 1 que fue reconocido sin clasificación, con lo cual se muestra la gran capacidad científica, tecnológica y artística de esta casa de estudios superiores.